¿Estás interesado en formarte en hipnosis introspectiva? Te comento que este 24 de septiembre tienes una oportunidad única de formarte con el maestro colombiano Aurelio Mejía, el más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial y ahora puedes aprender directamente de él. Evita perder la oportunidad de transformar tu vida y tus habilidades. Únete a este exclusivo curso y conviértete en un hipnólogo experto. Para más información puedes asegurar tu lugar contactándonos por el WhatsApp 999-889-412. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yo quiero entender qué significa hábitos de espiritualidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues es que me gusta mucho lo que tiene que ver con las religiones orientales, Buda, los ángeles, la reencarnación, los seres de luz, el incienso, todo este tipo de cosas, los chamanes. ¿Y entonces qué hago yo? Usted me va a ayudar a descifrar porque tengo tantas enfermedades. ¿Y qué enfermedades tiene que usted no me ha dicho? Es que yo he buscado durante casi 30 años muchas cosas y no he encontrado la respuesta que me llene y me diga por qué tengo este tipo de enfermedades. ¿Pero cuál tipo de enfermedades? ¿Y muchas son demasiadas? Usted no me ha dicho ninguna. Bueno, son varias. La primera es la fibromialgia, fatiga crónica. Un tico despacio que usted parece leyendo en una hoja. Fibromialgia. ¿Qué le duele? Hasta el pelo. Listo. ¿Fatiga crónica? Sí, fatiga crónica. Listo. ¿Qué más? Tengo disfunción de articulación témporo mandibular. O sea... Oiga, no, no, que tan bonito. Usted parece médica y odontóloga. No, dígame usted qué es lo que siente, no es lo que le dijeron. Bueno, yo no puedo masticar normalmente porque la mandíbula se me cansa muy rápido, sobre todo la mandíbula derecha. No puedo comer cosas como hamburguesas o hacer un movimiento de la mandíbula muy repetitivo y durante mucho largo tiempo. No, pero espere un momentico. Durante mucho largo, comer hamburguesas... ¿Y qué necesidad tiene usted de comer comida chatarra? ¿Y qué necesidad tiene de masticar mucho tiempo? No, yo casi no como comida chatarra, sino que son ese tipo de comidas que debo evitar porque me toca abrir la boca. Es que ya usted me está diciendo que las esté evitando y que usted no come de eso. Ah, porque es que casi no es que me gusten. Bueno, de vez en cuando. Ah, no, no, de vez en cuando no importa mover la mandíbula. Lo vamos es a lo que la esté afectando a usted realmente. Pues, en este momento me está molestando porque yo no puedo masticar común y corriente. Si yo voy a comerme algo, digamos un maní, una hamburguesa, un pedacito de coco... No, un momento, despacio. ¿Hamburguesa? Usted me dijo que ya usted no come de eso. Sí, casi no como. Listo. Entonces, saque la hamburguesa, que eso no es alimento. Y usted me dijo maní. Sí. ¿Usted no sabe por un maní lo que me ha pasado a mí? No. Ah, yo tampoco. Pero es que normalmente uno no come maní. Eso comen, son las ardillas. No, pero el maní a mí me gusta mucho. Ah, entonces quiere decir que usted sí come mucho, que ya le pegué. ¿Cómo hace para saber que le gusta mucho si no lo come? No, yo maní sí como. Ah, no, entonces vamos a algo que la esté afectando porque usted ya me acaba de reconocer que sí come maní. Mejor dicho, no puedo mover mi mandíbula con comida que me exija masticar mucho. Ah, ¿no mastique mucho? Entonces, ¿dónde está el problema? Mastique de a poquitos. Lo que pasa es que ya me hicieron una resonancia y la articulación está salida de su lugar. Ah, bueno, entonces si eso es lo que pasa, yo no lo puedo solucionar con eso. Eso tiene que ser ya quirúrgicamente. Sí, no, eso sí no, sino que como usted me dijo que tenía. Sí, pero porque usted está buscando que yo le ayude a corregir algo. Y la idea es, ¿yo en qué le puedo ayudar? Yo quiero que usted me ayude, porque en este momentico presento una sintomatología a raíz de mi garganta. Que en la EPS no me han podido ayudar. Eso es lo que me está molestando. ¿Qué? A nivel físico. ¿Y qué es eso tan bonito? Pues siento que mi lengua se pega al paladar, se pega como entre la bajada del paladar y la nariz. Tengo la sensación de que cuando como, estoy como comiéndome algo muy grueso, como cuando uno se atranca y lo baja con líquido en el lado derecho. Y los oídos se me tapan. Ya fui al otorrino, los oídos están bien. Sí. La prueba que están bien es, usted me está escuchando bien. O sea que están bien. Sí. Ajá, sí. Pero cuando la lengua se me pega mucho al paladar, siento como si se devolviera y yo me trato de ahogar. Entonces me toca que tomar agua o algún líquido para bajar la lengua. Y todo el tiempo tengo la lengua y la boca, la garganta seca. A mí me había dado algo parecido hace unos meses atrás, pero esta vez es muy intensa la frecuencia. En este momentico no tengo saliva, tengo la boca absolutamente seca. Y eso es muy incómodo para mí porque me da miedo ahogarme con mi propia lengua. Entonces miedo ahogarme con la lengua. Espera un momentico y yo pongo. No es que se le pegue, sino que usted tiene miedo ahogarse con la lengua. Las dos a la vez, porque sí se me pega. Ah, no, si se le pega, ¿cómo se va a ahogar? No es que ya la tiene pegada al paladar, ya no se le da para adentro. Ese es el miedo mío, don Aurelio, que de pronto se me debo. No sé si eso es ignorancia, pero me da miedo que se me vaya hacia atrás y me ahogue. No, no, si se la tiene pegada al paladar, no se le da para atrás. Listo, miedo ahogarme con la lengua. ¿Qué más? Que todas las cosas negativas me pasan en el lado derecho. ¿Y qué problema hay que sea en el derecho? ¿O usted quiere que también en el izquierdo? No, yo quiero que no esté en ningún lado. Ah, no, todos tenemos que tener cosas negativas para poder tomar resoluciones positivas. No es que a una batería, a una batería le hacen falta los dos polos. Dios hizo el día y también hizo la noche. Dios hizo el hambre y también hizo la comida. Dios hizo el invierno y también hizo el verano. Las dos cosas hacen falta. No, no. Si no, que es que en el 90%, si no es el 95%, siempre es malo en el lado derecho. Oye, ¿y usted cómo lleva esas estadísticas? ¿Cómo hizo para saber que no es el 90%, sino el 95%? Por la cantidad de tiempo, la frecuencia y la intensidad. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué le ha causado el 95% de actos negativos en su vida? Que yo veo que usted respira, que usted come, que usted habla, que usted se puede mover. ¿En qué le ha afectado? ¿En qué me ha afectado? En que tengo varias enfermedades físicas, que no le terminé de decir. Y tengo dos psiquiátricas. Y estoy tomando medicación para las psiquiátricas, pero no para las físicas. ¿Y la medicación sí le está funcionando? Sí. Ah, entonces ya está bien. Sí me funciona. Ah, entonces no diga que tiene problemas psiquiátricos, porque usted acaba de reconocer que tiene medicación. Sí, yo tengo que tomarlo, pero el día que no me tomo la medicación, me enloquezco literal. O sea, dependo de esa pastilla. ¿Y qué pasa cuando te enloqueces, para yo saber? Me da como una especie de ataque de pánico, se afecta a mi respiración, se me apeta el pecho, me da ganas de salir corriendo. Ay, qué problema en salir corriendo, usted tiene dos piernas, está sana, hay tanta gente en silla de ruedas que no puede salir corriendo. Me da por llorar, no me hallo, me da un desespero, una angustia, y a veces quiero como suicidarme. A veces quiero suicidarme. Espera, yo escribo eso. Desespero, angustia. Me pasan ideas de suicidio. Ideas de suicidio, listo. El problema es que si se suicida, ahí sí se ahoga, no puede respirar. Ese es el problema. Pero hay momentos en que, cuando me da la crisis, es que me dan esas ideas. No es todo el tiempo. Listo. Entonces, sigamos. ¿Qué más sientes? Tengo un dolor muy intenso en mi lado derecho, en mi brazo derecho. No, en el brazo derecho, no, en todo el cuerpo, porque usted me dijo que tenía fibromialgia. Sí. Sino que me pasa algo parecido a la, en la, en la, en la mandíbula. No puedo, digamos, hacer movimientos repetitivos por largo tiempo. O sea, oficio, lavar la ropa, picar algo para el almuerzo, porque el dolor se me alborota. Entonces, dolor brazo, dolor brazo, derecho, listo. Me han puesto morfina y no me sirve, me enferma. Listo. ¿Qué más? Físicamente son esas dos cosas, el del brazo, el de, que le dije ahora, de las psiquiátricas. ¿Y cuáles son las psiquiátricas? Usted me habló de dos. Sí. Me habló de una, me dijo me enloquezco. ¿Y cuál es la otra? Según los psiquiatras, que han sido varios. No, según los psiquiatras no. ¿Usted qué siente? Que yo a veces, como se dice, el genio está estable, pero dependiendo de la situación, se me altera. Ah, listo. Me enojo. Mal genio, me enojo. Muchas personas se enojan. Hasta Jesús se enojó. Eso le pasa a todos los humanos. Pero yo me enojo porque las cosas no me salen como necesito que salgan. No como quiero, sino como las necesito para mi bienestar. Oiga, ¿y eso dónde, en qué maravilla, en qué planeta las cosas le salen a uno como necesita que salgan? Pues por lo menos algunas, ¿no? Ah, algunas, sí, algunas. Pero a Elon Musk se le han explotado algunos cohetes, se le han chocado algunos carros. Dios no le salió las cosas como querían. La primera creación la tuvo que destruir con un diluvio universal, y es Dios. Imagínese que usted pudiera lograr que todo lo que quiere le salga como quiere. Ah, no. Todo es imposible. Yo siento eso, como le digo, ese desespero, esa angustia. Pero como le digo, es cuando yo entro en contacto con varios familiares de mi casa. Cuando yo estoy sola, estoy más estable. Entonces ya estamos viendo problemas con familiares. Sí. ¿Qué familiares? Principalmente con mi hermano, el único que me queda, y con mi mamá. Con mi hermano, ¿cómo se llama? Iván Adolfo. Y mi mamá. Listo, ahora arreglamos eso con tu mamá. ¿Qué más le pasa a Claudia? Que en realidad nunca he tenido una pareja. Novio, amigos, con derechos. Con derechos. Un momento. Un momento que yo quiero entender. ¿Cómo así que amigos con derechos? ¿Qué es eso? Con derecho a sexo. Ah, y usted quiere tener amigos con derecho a sexo. Pues sin ser promiscuo, sí. Porque en realidad nunca lo he tenido. ¿Y los quiere tener? Creo, sí. En realidad, sí. No quiero estar sola. Ellos son 48 años sola. Uno puede estar acompañado con un amigo sin derechos. Sí, también. Pero dicen que las relaciones sexuales son buenas para descargar el estrés. Y muchas cosas poco agradables. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo le consiguió usted un amigo con derechos? Ese es el problema mío de toda la vida. No, de toda la vida no. Porque usted cuando era bebecita, usted no tenía un amiguito bebé con derechos. Bueno, digamos que a partir de la adolescencia y por mucho que yo me arregle, no encuentro, o sea, ninguno me mira, pero a las otras personas que están alrededor, así no se hayan arreglado, si las miran. O sea, usted lo que quiere es que la miren. Que me miren y que les atraiga. Quiero ser atractiva. Y que me miren, listo. Ahora la ponemos bien atractiva. Y que me miren. Y lo del derecho, ¿quién se los da? ¿Eso es un permiso que usted tiene que conceder? Sí. Pero yo estoy dispuesta a hacerlo. Sin ser promiscua, ¿no? ¿Y qué es la diferencia entre ser promiscua y tener amigos con derechos? ¿No es como muy parecido a eso? Para mí no, porque el amigo con derechos es básicamente, según mi pensamiento, uno. Y la promiscuidad son varios. Ah, bueno. ¿Y cuándo ese amigo con derechos se canse? Porque ya quiere cambiar de plato, cambiar de menú. Entonces, ¿qué viene otro? No sé. No sé en realidad qué podría pasar. O sea, podría que busque otro o podría que me quede sola otra vez y no tendría problema. No sé. Bueno, en fin, ahora miramos qué hacemos. ¿Qué más quieres cambiar? Pues tanto cambiarnos y no entrar en más contacto con mi hermano, el que falleció. Porque él y yo nos entendíamos de una manera muy distinta a la que yo me entiendo con el hermano que tengo ahora. ¿Cómo se llama el que falleció? Me hace falta. Lo extraño. ¿Cómo se llama? Andrés Alejandro. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más te afecta? Que yo quiero cambiar mi relación con mi mamá y con mi hermano. Bueno, eso la vamos a cambiar. No es que está mala. Si estuviera buena, la vamos a así. Pero está mala. Quiero mejorar mi relación de... Digamos, de rabia contra mi abuela materna. Ah, también tienes rabia contra mi abuela materna. ¿Cómo se llama? Otilia Muñoz. El mero nombre, Otilia. Sí, Otilia. Solamente así. Oye, ¿por qué tienes rabia con la abuelita? Porque fue muy humillativa. Porque hizo cosas que no debería hacer. Ah, eso es problema. Ella se hizo cosas que no debía hacer. Usted no tiene por qué ser metiche en la vida de la abuela. No, es que el problema es que ella lo hizo conmigo y con mis dos hermanos. Un ejemplo, ¿qué hizo? Un ejemplo, que cuando mi mamá se fue para Venezuela, para tener una mejor vida para nosotros. Mi abuelo quedó al cuidado de nosotros. Y ella escondía la comida, la sal, el aceite, los cubiertos, para que mi abuelo no nos diera de comer a unos niños de siete y ocho años. Y eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. Estamos de acuerdo. O sea, que la abuela no estaba bien de la cabeza. Yo creo que ella nació así. Ella nació así, estamos de acuerdo. Ella nació así, con ese problemita en la cabeza. Y fue muy humillativa, nos humillaba mucho. Sí, pero es porque ella nació así. Nos echaba cada rato. Usted sabe que ella nació así. No, yo es un decir, ¿no? Porque ella, me imagino que cuando fue más joven no era así. Sí dicen los familiares que era fregada. Eso es, sí ven. Entonces, usted no puede imaginarse las cosas. Ella era fregada, ella nació así. ¿Listo? ¿Qué más vas a entender? No sé, no tengo ni idea, porque ella tiene ochenta y ocho años y no creo que cambie ya. No, ella no va a cambiar. Usted tiene razón. Ella sí va a cambiar, pero en ceniza, dentro de muy poquito. O sea, va a convertir en una cajita de ceniza. O sea, que ella sí va a cambiar. De estado, sí. De estado físico, sí, pero... ¿Pero qué? Pero nada. Pues yo creo que primero me muero yo que ella. Ay, ¿qué problema hay en que se muere usted primero? ¿Dónde está el problema? No, yo no veo problema. Antes para mí sería mejor. Porque me quito de encima todos los problemas que yo tengo. O sea, las enfermedades. Sí. Pero no me quiero ir sin disfrutar la vida porque no he disfrutado prácticamente nada. O sea, prácticamente nada quiere decir que sí has disfrutado un poquito. Sí, algunas cosas básicas. Ah, eso es. Entonces sí has disfrutado. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Yo quiero cambiar también mi genio. ¿Es malo? Sí. Hay más. Es que a veces es explosivo y contesto mucho. Entonces quiero ser más lecible, más suave en esa forma de ser mía. Ah, eso sí me parece bien. Ahí sí estamos de acuerdo. Que sea bien cariñosa, bien romántica, bien sexy, bien sensual, bien optimista. Eso sí me parece bien. Pero sin que me la monten, ¿no? Sin que la gente vaya a montar una tan poca, pero sin abusar. No, no, un momento. Es que si usted va a ser sensual, se la van a montar. ¿Por qué? ¿Cómo hace para ser sexy, sensual, sin que se la monten? Pero, pero ¿por qué me la montaría? Ah, porque usted quiere amigos con derechos y ellos tienen derecho a montarse en usted. Ah. No, pues me toca que déjale muy claro la situación. Ay, ¿y cómo va a dejar claro la situación? ¿Cómo va a empezar usted a poner condiciones a sus amigos con derechos? No, yo le hablaría con la verdad, le diría que yo... Ah, ¿con la verdad? O sea, que usted a veces habla con las mentiras. A veces sí me ha tocado. Ah, que pillada le pegué, dice mentiras. Que pillada le pegué. A veces, como se dice, me ha tocado decir una mentirilla, pero no con amigos, porque no he tenido amigos con derechos. Pero sí en algunas situaciones. Con mis familiares me ha tocado decir una mentirilla piadosa. Ah, sí, es que hay mentirillas piadosas, que interesantes, espirituales. Sí, porque las mentirillas piadosas son las que justifican hasta cierto punto lo que usted hace. No, esas son mentiras. Y mentira es mentira. Bueno. Pero ese no es el dilema para mí. El dilema mío es que no quiero seguir más enferma. Quiero cambiar mi ingenio. Oiga, ¿y eso dónde se va? Y mi relación con los demás. ¿Y en qué planeta existe eso? Que una persona diga, no quiero ser más enferma. Y se alivia como por magia. ¿Eso en qué planeta existe? No, eso no existe. Sino que es mi manera de resumir las cosas. O sea, usted está aceptando que está pidiendo cosas que no son posibles. No, sí estoy pidiendo cosas posibles. Usted misma me dijo que una persona no puede decidir sanar si se sanó. ¿En qué momento dije yo eso? Pues lo vas a ver en la película. O sea, que usted quería ser sana completamente. Pues de lo más, de lo que me afecta más a nivel físico, que es la parte de mi brazo y la parte psiquiátrica y la emocional con mi mamá, mi hermano y mi abuela. Ahí sí estamos de acuerdo. Ahí sí estamos de acuerdo. Me parece muy bien que hoy tomes la decisión de cambiar eso. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi hermano. El hermano del alma mío, el amor de mi vida. Listo. Entonces, cierra los ojos que vamos a hacer un ensayo. Es un ejercicio de imaginación. De pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices. Cuando eras niña o grande. Triste o miedo. Tu hermano Andrés Alejandro. O tu hermano Iván Adolfo. Uno. Dos. Recuérdalo. Siéntelo. Tres. Tres. Si era de día o de noche. De día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Él llega en la moto como lo hace los fines de semana. Entra. Pasa por la sala. Y me dice aquí. Saludo a mi mamá. Saludo a mi mamá. Salúdalo tú también que te saludo. Y yo voy a aprovechar que le entró para hacerle dos preguntas que acostumbro. Andrés Alejandro. Andrés Alejandro. ¿Tu hermanita Lalo es fea o es linda? Es linda. Entonces dígase lo que a ella le gusta escuchar eso. ¿Y es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Entonces dígaselo también. Además de muy linda y muy inteligente. ¿Qué otra cualidad tiene tu hermanita Lalo? Es muy alegre. Es muy alegre. ¿Le quieres enviar un abrazo bien fuerte de oso cariñoso meloso? Sí. Envíale un abrazo bien fuerte a tu hermanita Lalo. Abrázala. Aprétala. Andrés Alejandro. ¿Qué le quieres decir hoy a tu hermanita? Que me perdone porque no le dije mucho delito. Mis sentimientos hacia ella. Pues ella te está escuchando. Dígale todo lo que le quiera decir. Que la amo como siempre se lo he dicho en los sueños. No, entonces vale cinco abrazos. Con un solo abrazo no salimos. Cinco. Pero fuertes. Pero fuertes. Abrazitos los doy yo. Abrazotes. Cariñotes. Cinco. Siempre se los doy, aunque ella no lo sienta. No, denle cinco que lo sienta. Bueno, tu hermanita del alma tenía dolores en el cuerpo. Fibromalgia. ¿Qué estabas somatizando? ¿Qué estaba cargando en el cuerpo de tu hermanita? No estoy seguro. No importa, dígalo. Si se equivoca, ¿qué problema hay Andrés Alejandro? Tal vez los problemas entre mis papás. Y es que tus padres peleaban mucho Andrés Alejandro. Mi papá le pegaba a mi mamá. Y ustedes, los hermanos, no la defendían. Éramos muy pequeños para hacerlo. No importa. Entre tres o cuatro le pegan con un palo. O le pegan un golpe entre las piernas. Lo hacen ver estrellas. Al borrachito ese. O él no llegaba borracho. Nunca tomaba. Entonces, ¿cómo es sin nunca tomar? ¿Por qué se enojaba con tu mamá? ¿Por celos? Sí. O sea, que tu mamá era bonita. Mi madre siempre ha sido hermosa. Ah. El problema fue de tu papá, que se la consiguió hermosa. Entonces, tenía que celarla, cuidarla. El problema fue de él. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Andrés Alejandro, con tu papá? Lo perdonamos, o hacemos como hacían en la edad media, que hacían una fogata en la manga, invitaban a todos los vecinos y lo quemaban vivo. Esa es una opción, invitar a todos los vecinos del barrio y quemarlo ahí en el parque. Otra cosa que hacían los indios sius, navajos, chiroquis, pieles rojas, lo amarraban a la cola de un caballo salvaje y mientras el caballo lo arrastraba por toda la pladera porborienta, le lanzaban flechas. Pero, ¿dónde van a conseguir indios a estas alturas? Otra opción que también se puede hacer, los vaqueros, los cowboys en el viejo oeste norteamericano, lo colgaban con una cuerda de un árbol alto. Podemos buscar en el parque un árbol alto y lo colgamos. Es otra opción. O la otra opción, en la santa y sagrada Inquisición, le echaban aceite caliente en los oídos, lo hacían sentar en una silla con clavos, lo estiraban en un aparato que llame el potro, lo torturaban santamente en la santa Inquisición. Podemos hacer eso también, aunque ya la Inquisición no existe. O la otra opción, Andrés Alejandro, lo perdonamos. ¿Tú decides? No quiero que esté más cerca de mi madre. Entonces dígale a su madre que se separe del viejo. ¿Y qué es lo que une a tu madre? Ellos no viven juntos. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? Si viven separados, ¿dónde está el problema? Que mi mamá siente rabia cada vez que lo ve. Ah, el problema es de tu mamá, porque tiene la rabia adentro y se le sale. Porque si tu mamá no tuviera rabia adentro, entonces ¿qué se le iba a salir? Entonces, conclusión, le ayudas a tu mamá a sacar la rabia, que la saque toda. Sí, pero ¿cómo? Con el perdón. Si la persona perdona, si se llena de amor, si se llena de Jesús, ¿qué rabia va a tener en el corazón? Ninguna, pero ella es muy rencorosa. Ah, entonces ¿qué hacemos? ¿Que tu hermanita no le haga caso? Esa es otra opción. Entonces habla con tu hermanita, que ella te hace caso a ti. Dile que perdone a la vieja. Ahora, ¿usted por qué sabe que está vieja? Sí, porque ya tiene sus años encima. Cualquiera se da cuenta de que está vieja. Entonces dile a tu hermanita que perdone a la vieja, a la bruja. Pero habla de mi mamá o mi abuela. De las dos brujas, el par de brujas. Mi abuelo decía, de tal... De tal palo, tal astilla. Si la astilla es bruja, el palo también. Mi mamá no llega hasta allá. Mi abuela sí. Bueno, entonces empecemos por perdonar a la bruja, o la abuela. Sácale a tu hermanita. Mi mamá tiene arraigado la rabia por mi abuela. Listo, entonces empecemos por la abuela. Sácale a tu hermanita la rabia del corazón que tenía con la bruja. Retírasela completa, total. Y donde estaba la rabia con la bruja, le pones cosas bonitas. Una noche llena de estrellas. En esa noche, un arco iris de colores bien bonito. O le pones una muñeca grande imaginaria, bien hermosa. Tú verás qué le pones a tu hermanita en el corazón. No sé qué ponerle a ella. Póngale una rosa. A su hermanita le gustan las rosas. Mucho. Entonces póngale una rosa... Póngale una rosa hermosa. Bien grande, bien aromática, bien bonita. Y vamos a ver si ya... Le puse tres. Ah no, súper, quedó muy bien. Vamos a ver si ya con esas tres rosas... Tu hermanita perdona a la bruja. Claudia, piensa en la bruja. Tu hermano y yo queremos darnos cuenta qué sientes. Menor rabia. Anoto, esto da falta. Hermano, tres rosas no, cuatro. Porque todavía tiene un poquito de rabia con la bruja. Ponle más flores en el corazón a tu hermanita. Quiero que deje esa rabia y se enfoque en los animales que ella quiere tanto. Listo, entonces hágale pues eso. Transmútele esa energía, energía de amor a los animales. Me dice cuando hago el ensayo. Ella ama más a los animales que al ser humano. Listo, me parece muy bien. El perro es el mejor amigo del hombre. Y el gato el mejor amigo de la mujer. Claudia, piensa en la bruja. Que tu hermano y yo queremos saber qué sientes. Así que disminuyó la rabia. No, disminuyó todo. Falta un poquito. Andrés Alejandro, falta una florecita más. Tiene que desaparecer por completo la rabiecita que ella tenía con la bruja. Ponle más flores en el corazón a tu hermana. Va a estar difícil porque ella quiere que se vaya de este planeta. Pero así va a estar tranquila. No, ella se va a ir dentro de diez años. Ya dentro de diez años ella se va de este planeta. Mi hermana no soporta todo eso. No, si lo soporta. A tu hermana le faltan todavía cuarenta y dos. Tu hermana está todavía entera. No le falta nada. Listo, ya le pusiste otra florecita. Sí. Claudia, piensa en la bruja. Y dime qué sientes. Aún siento rencor. Qué bueno, maravilla. Andrés Alejandro, bingo. Prueba superada. Sigamos con los dolores del cuerpo de tu hermanita. ¿Qué más estabas somatizando? Es que mi hermana aún siente rencor por mi abuela. Y por mi hermano que no está haciendo las cosas correctas con ella ni mi madre. Listo. Entonces, que perdone a tu madre primero o que perdone a tu hermano. A mi hermano. Listo. Empecemos entonces por perdonar a tu hermano. Claudia, Andrés Alejandro te está pidiendo que perdones a Iván Adolfo. Que perdones a ese es un bambico. Entonces, perdonamos a ese es un bambico. No, hasta que yo decida cuándo terminó de pagar lo que me ha hecho. Ay, cómo sabe usted cuánto vale eso. A ver, pongámosle precio en dólares. ¿En cuántos dólares vas a valorar lo que te ha hecho? No tiene precio. Ah, entonces, ¿cuándo le va a terminar de pagar si usted dice que no tiene precio? No, no, rebájele a eso. Más barato. ¿Cuántos dólares? Él tiene que pedirme perdón. Ay, vea. Eso es como pedirle a un mudo que le pida perdón. Explíqueme, ¿cómo es el mudo para pedirle perdón? Hermano, no, porque él no habla, pero el ser humano sí. Ay, vea. Él está en una iglesia cristiana y no debería ser así conmigo. Ay, pero, ¿cómo convencemos al pastor que lo convenza de que le pida perdón al hermanito y pague los diérmos? Explíqueme usted, ¿cómo lo convencemos? No, no lo va a hacer. No, no lo va a hacer. Es que es más fácil filar 20 gallinas caleñas con un pito que hacer que ese es un bambico sea convencido por el pastor de que perdone. Es más fácil filar gallinas caleñas con un pito. Debería ser más suave con ella. Yo era más suave con ella. No la maltrataba. La trataba como una dama. Él parece un militar. Ay, hagamos de cuenta que... Hagamos de cuenta que ese es un bambico es militar. Hagamos de cuenta que es un general. Entonces, que lo perdonen. Es un zumbambico. No, yo quiero hacerle... Yo quiero hacerle pagar de la misma manera en que él me ha hecho sufrir desde que mi hermano falleció. No, eso se llama venganza. Y usted sabe que Dios no está acorde con la venganza. Pero él lo hacía en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Ah, bueno. Yo también puedo hacerlo. Entonces, hágalo pues. Ya su salud dependerá del perdón. Entonces, cobre venganza. Ya eso es una decisión que usted toma y usted ya está muy grande. Usted sabe que le conviene y que no le conviene. Y usted sabe que el antídoto para toda esa rabia y rencor es el perdón. Tanto que hay una canción que dice Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Men, es una canción dedicada al perdón. Entonces, ya eso depende de usted. ¿Cuándo decide perdonar al zumbambico? Y ya sabe que cuando perdone al zumbambico, se le quita la fibromialgia. Porque la está somatizando. Esa rabia que tiene ahí anquilosada en ese organismo. Busca salida por alguna parte. Busca salida por los músculos. Bueno, ahora Andrés, pasemos al desespero y la angustia en tu hermanita. ¿Qué la estaba causando? Tal vez espíritu de otra parte. A usted también es espíritu. Hágale un escaneo. Hágale una revisión. Obsérve si hay algún espíritu con su hermanita y lo convencemos de que trascienda, que sigue el camino hacia la luz. Pero también por las situaciones en la familia en que nacimos. Entonces explíquele eso a su hermanita para que ella lo entienda. Explíquele que la rosa, esa flor hermosa de fragante aroma, tiene sus raíces en la tierra sucia, en la tierra dura. Explíquele que la flor de loto, esa flor inmaculada que crece en pantanos y estanques, también tiene sus raíces en el lodo, en el fango. Explíquele que ella es bonita y es inteligente y tiene sus raíces en esa familia, como la rosa y como la flor de loto. Explíquese lo que a usted le entiende. Si a una rosa le quitan la tierra, la rosa se seca. Y usted sabe que es cierto. Si a Claudia le quitan la familia, queda en el aire, queda sin familia. También se seca. Entonces, convenza a tu hermanita de que acepte la familia. De que acepte las raíces que tiene. En eso estoy. Bueno, entonces yo tomo café mientras usted la convence. Y póngale a su hermanita un genio bien bueno, mejor que el que tenía a Aladino en una lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, pero lo guardaba en la lámpara de Aladino. No. A su hermanita le pone el corazón un genio mejor que el de Aladino. Alegre, sonriente, positiva, optimista, sexy, romántica, sensual. Dánselo en 10. Me parece muy bien. Bueno, sigamos aquí con tu hermanita que está quedando hoy como nueva. Tu hermanita tenía ideas de irse rápido de este planeta. Pero si se va rápido, le toca pasar mucho tiempo en la oscuridad. Entonces la convences de que espere que le toque el turno. Que termine de pagar su karma de sus enfermedades. Listo. Que tenga un poquito de paciencia. No, póngale bastante, es mejor que sobre. Bastante. Bueno, punto siguiente, la lengua. Parece que en alguna vida pasada a tu hermanita le aplicaron la santa y sagrada inquisición. Y le hicieron tragar la lengua, parece. En esa vida. Pero explícale que eso ya pasó. Que ella ya no está en la inquisición. ¿Y usted cómo sabe eso? Porque usted me lo preguntó y yo se lo contesté. Lo de la santa inquisición. Ah, no, es que la inquisición es santa, no es que es para agradar a Jehová. Y la ponen en práctica, son sacerdotes de la iglesia, con el permiso papal. Permiso para torturar y agradar a Yahvé, a Jehová. Me refiero a que ella le hicieron tragar la lengua en la santa inquisición. ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo no? A ver, demuéstreme que no. Yo le devuelvo la pregunta. Demuéstreme que si es por eso. ¿Sí ve? No hay manera de demostrarlo. Entonces le retiras ese temor a tu hermanita por algo que no se puede demostrar. ¿Sí ve cómo nos pusimos de acuerdo usted y yo, Andrés? Entonces le retiras esa idea a tu hermanita. Sí, pero la mente de ella es muy manipuladora. Ah, es difícil de manejar. Venga, venga, pásenme ese chisme. ¿Tu hermanita es manipuladora? Su mente. ¿Y qué es la mente? No es la que controla el cuerpo. Sí, pero ella no la está podiendo controlar. ¿Sabes qué es manipuladora tu hermanita? Su mente, no ella. ¿Y si le quitas la mente, qué queda? Nada. Exacto, es lo que yo digo, no queda nada. O sea, que tu hermanita es la mente. No dicen que tu hermanita... Ella puede hacer técnicas espirituales. Ella las conoce, igual que yo. Ah, bueno. Entonces, que haga técnicas espirituales para llenarse de amor, llenarse de paz. ¿Qué ayudas con eso? Yo siempre le ayudo a ella. No, no, pero siempre... Ayúdele una vez bien ayudada y no la tiene que ayudar más. Quisiera estar con ella porque me extraña. Ya, eso tiene solución. ¿Cuántos abrazos le quiere enviar para que ya ella se sienta satisfecha? Abrazarla todos los días hasta que ella parta de esta dimensión. No, pero no exagere tampoco. No lleve las cosas hasta ese extremo, Andrés. Ella lo necesita porque tiene un vacío que mi hermano no ha sabido llenar. Entonces llénale el vacío y solucioná el inconveniente. Llénale ese vacío. ¿Con qué? Con amor, con alegría, con abrazos, con apapachos, con amamachos, con todo lo que usted quiera. Llénale ese vacío. Que quede rebosante. Que le salga hasta por los poros. Que ese amor le salga hasta por las orejas. Si las amigas le preguntan, oye Claudia, ¿qué te está saliendo por las orejas? Amor. Listo, ¿no lo llenaste? Sí, pero también depende de ella. Estamos de acuerdo. Si ve que usted y yo nos entendemos, Andrés. Mucho depende de ella. Ella tiene que poner de su parte. Es como el atleta. Ella va a salir de eso. Listo, me parece muy bien que usted se lo prometa. Es como el atleta que tiene el deseo de tener un cuerpo esbelto, bonito, atlético como el mío. Él tiene que ir y hacer ejercicio. Él tiene que poner de su parte. Igual tu hermanita. Debo ayudarle. Ayúdale. Bueno, ¿qué más le vas a aconsejar hoy a tu hermanita que empieza vida nueva? Va a ser la cuarentona más feliz de todo, Cali. Quiero que tenga alguien a su lado. Me parece muy bien. Entonces póngale bastante amor. Todos los seres humanos necesitamos alguien a nuestro lado. Sí. Yo he querido dárselo. Entonces le vas a colaborar con eso. Sí. Prometido, listo. Ya está prometido. ¿Qué más necesita cambiar hoy tu hermanita? Un genio. Ah, no, eso sí es importante. ¿Cómo va a llegar alguien a su lado? Con ese genio. Con ese genio enrojecido de su hermanita. Entonces imagina, enrojecido más a su lado. Eso queda como demorado. Demorado para llegar. No, no. Póngale un genio bien bonito a su hermanita. Mejor que el de Aladino. Mejor que el de Aladino. Más culino. Más culino. A ella lo tiene que poner menos culino. Porque el suyo era más. Entonces pongale un genio menos culino que el suyo. O su hermanita. Ya lo tiene. Listo. Me parece muy bien. ¿Algo más? O tu hermanita ya está lista para comenzar esa nueva vida. Necesita ayuda económica y bastante. Eso sí tiene que hablar con el gerente del Banco Nacional. O ganarse la lotería. O conseguirse de novio un jeque árabe. Muy difícil las dos cosas. Sí, estamos de acuerdo. Muy difícil. Lo mejor es que tu hermanita viva con lo que tiene. Sí. Entonces, ¿algo más? O ya tu hermanita está lista. Tienes que perdonar a mi mamá. Estamos de acuerdo. Es algo muy importante que perdone a la viejita. A la hija de la bruja. Claudia, ¿perdonas a la hija de la bruja? Sí, a mi mamá sí es fácil. Listo. Entonces, perdónala de una vez. Tu hermanito quiere ver que la perdones. Listo, perdonada. Sí. Muy bien. Andrés, aplícale bálsamo mágico sanador a tu hermanita por todo el cuerpo. Embalsamale bien el brazo derecho. Que tu hermanita quede más embalsamada que faraón egipcio. Ese bálsamo es mágico, es maravilloso. Embalsamale todas las células, los músculos de los brazos, de las piernas. Aplícale bálsamo por todos los nervios. Que quede bien, súper bien embalsamada. Necesita más suavidad en su garganta y en su boca. Pues póngale bálsamo, ¿qué problema hay? Ese bálsamo es mágico, es maravilloso. Embútale bálsamo por toda esa garganta. Embalsamela bien. Que quede mejor que garganta de faraón. Pero ella debe también tomar unos medicamentos para eso. Si se los recetaron, yo pienso lo mismo que tú. Que no suspenda la medicación. Sí, lo necesita y le van a ayudar mucho. Ah, bueno, entonces convénzala que a usted le hace caso. ¿Algo más, Andrés? Que la vida a ella le va a cambiar pronto. Me parece muy bien. Para bien. Me parece muy bien que le des ese mensaje. Va a tener lo que ella ha querido siempre. Muy bien. Entonces, la regresa ya de la experiencia bien empoderada, bien sexy, bien romántica, bien alegre, bien positiva. ¿Sí o yes? De mi parte, sí. Ah, entonces proceda usted a regresarla que usted es la hermana. Dele un súper abrazo gigante y la despierta. Le falta algo aún a ella. ¿Cómo qué, Andrés? Tiene un comportamiento extraño en sus dos oídos, a pesar de que fue el médico. ¿Y le puedes aplicar bálsamo óptico a tu hermanita en los oídos? Tal vez sean los ángeles que le hablan y por eso es su sonido, pero no estoy seguro. Averíguelo, asegúrese. Usted está en la dimensión espiritual. Aclare eso de una vez para que su hermanita quede como nueva. Creo que tiene dos causas. El mensaje de los ángeles y la disintomatología física que todavía debe sanar. Entonces, ¿en cuál le vas a colaborar? En las dos. Entonces, colabora el divinario en las dos. Cuando esté lista, me dice. Es raro, ¿por qué tiene ese sonido en los oídos? ¿Será que tiene tinnitus acúfenos? Y eso puede suceder, es muy común en el ser humano. Tal vez, pero el otorrino ya la revisó y le dijo que estaba bien. ¿Cómo se hace para ver un tinnitus? Eso no se ve. Eso se siente y lo siente la persona, no lo siente el otorrino. Tinnitus, eso es muy común. Ella necesita experimentar más cosas espirituales. Y está muy joven todavía. Le faltan 42 años para experimentar todo lo que quiera. Todo lo que quiera lo puede experimentar. Sí. Pero le esperan todavía más pruebas. Ah, en 42 años son muchas las pruebas que puede pasar. Voy a tratar de estar con ella en esas pruebas. No, tratar no. No van a ser fáciles. Tratar no, voy a estar. Quíteles tratar. Voy a estar, pero me tienen limitado mi estadía cerca de ella en esas pruebas. Claro, es que ella tiene que vivir sus pruebas. Usted, por mucho que la quiera, no puede hacer los exámenes de ella. No puede pasar las partes de ella. Por mucho que usted la quiera, usted no puede ir al cine por ella. Usted no puede ir al baño a tener una diarrea por ella. Usted no puede masticar un filé miñón por ella. Ni siquiera usted puede respirar por ella. Ella tiene que hacer lo que a ella le corresponde. Ahora que usted dijo respirar por ella. Sí. Los pulmones necesitan volver a respirar como antes. Ah, pues infleselos como antes. Esos son un par de fuelles. Yo espero aquí hasta que usted se los infle. Esos son como dos balones. De esos que se inflan. Que tenían una tripa y cuando estábamos jovencitos lo inflábamos. Y después de que hablábamos de esa tripa y la metíamos así por el cuerpo del balón. Inflele ese par de pulmones. Necesita hacer yoga. ¿Y qué problema hay que lo haga? Su hermanita está joven. Es atlética. Es inteligente. Es bonita. ¿Qué problema hay que haga yoga? Y que recite mantras. ¿Qué problema hay? Ella ya comenzó. Ah, entonces. Con su enfermedad física. No, no. Que siga. Que siga con el yoga. Que se nos vuelva una monje chaolín. Sí, podría ser. Me parece muy bien. Entonces, ayúdale con eso. ¿Algo más, Andrés? Oye, tu hermanita está lista. Necesita tener fe. Póngasela. Fe es fuerza emocional. Fe es fuerza espiritual. Fe, según lo que me enseñaron en religión, es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. En esa fe yo no creo. Esa es fe ciega. Pero ponle la otra fe. Felicidad. Festivo. Ferviente. Feromonas. Póngale todo lo que tenga que ver con fe. Y recétele mucho té a su hermanita. Todo el té que más pueda. Que eso es muy bueno para las emociones. El té. Queriéndote. Amándote. Mimándote. Riéndote. Gozándote. Amándote. El té es muy bueno. Tú ya le pusiste bastante té a tu hermanita. Sí. Entonces, ¿la despiertas bien feliz, bien contenta, bien sexy, bien romántica? Sí. Listo. Entonces, abrásela un súper abrazo gigante y la despierta. Gracias. 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 Hola. Gracias. Hola. ¿Hola? ¿Cómo te sientes? Hola, Lidiana. No, pues imagínate, hasta el perro se dio cuenta que estás Lidiana y te está saludando. ¿Qué más sientes, además de felicidad y Lidiana? Calma. Muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas que tienen calma, felicidad, alegría. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas? No entiendo la pregunta. La pregunta es que si esta experiencia que vivimos y que yo grabé, permite compartirla con otras campeonas como usted. Sí. Muy bien. Entonces, campeona, te mando la película dentro de un rato. A este WhatsApp. Bueno. Bueno, campeona, entonces me despido. Bueno, Aurelio. Adiós. Muchas gracias por todo. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!